Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, me alegro de ver. Compartimos las imágenes de la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos, Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos, la tarde de este sábado 25 de marzo en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa. ¿Son sus familiares? Sí. Bien. Buenas tardes, Monseñor. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos, Monseñor? Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísimo. ¿Las personas que lo acompañan son miembros de su familia? Sí, son mis hermanos. Son parte de mis hermanos. ¿Y cómo le ha pasado en este encuentro familiar? Gracias a Dios, bien. Gracias al Señor, bien. Hemos platicado, hemos comido, ¿sí? Muy sabroso aquí, con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los amigos del sistema penitenciario. Muy bien, Monseñor. ¿Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano? Sí, 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 gracias a Dios y agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad? Y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien. Ah, bueno, ¿me ves bien? Lo veo bien. ¿Saludable? Sí. Y la cara como me la ven. Muy bien, Monseñor. Quisiera agregar un comentario especial. Bueno, agradecer a la Virgen Santísima porque hoy es día de la anunciación del ángel a la madre, ¿verdad? Para que con su sí el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención. Porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Nosotros le agradecemos sus palabras, Monseñor. Gracias a ustedes. Que esté bien. Bueno, bueno, gracias. Muchas gracias. Juan Cortés, Multinoticias.